hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver seguimos nuevamente aquí en la freud cocktail me voy a arriesgar amigos pero ya no voy a arriesgar todo cada vez le hemos ido sacando poquito y otro poquito y ahora esta vez con mil pesos vamos a darle de 10 pesos cada tirada amigos que diga de 10 pesos cada fruta ahí está 10 pesos cada fruta y a ver si logramos sacar esa fresita de ahí que hace falta así que amigos pues a darle y esperar que ojalá que si nos llegue amigos le eché mil pesos pero nos cuesta 80 pesos la tirada y fíjense yo creo que si hubiera estado apostando al máximo amigos casi casi ya se nos hubiera bueno si hubiera seguido con el vídeo anterior que le estaba dando de apuesta máxima yo creo que ya se nos hubiera acabado el dinero porque chequen nos quedan 590 nos ha estado dando puros premios bajitos y pues no sé si voy a alcanzar a sacar esa fresita que hace falta amigos verá es que da puros premios pequeños amigos ahí está apenas uno de los grandes nos tocó la sandía voy a – voy a – ¡Gracias! 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 ¡No quiero soltar ninguna fresita amigos! Tenemos que llevarnos ese bonus Ahí están los 7 Sira Tenemos 410 Vamos perdiendo 600 Y pues a ver si nos recuperamos Amigos nos vamos a llevar el bonus El bonus de aquí era 350 pesos Con eso le vamos a llegar a 740 Si no me equivoco Más aparte pues suelta una lucecita A ver que nos da ahorita esa luz Vamos a andar sobre los 760 por ahí Yo creo Porque normalmente cuando suelta la lucecita Después del bonus Sale una fruta pero de las pequeñas amigos Ahorita a ver que nos da ¿Qué? 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 A ver ahora sí Ahí va la lucecita amigos Mira nos salió una campanita De las pequeñas 20 pesitos Ahí está 760 Y pues vamos a seguirle amigos Amigos nos volvemos a llevar nuevamente el bonus Mira nomás Dos veces casi seguidas Nos soltó el bonus Pero aún así Con esos 400 pesos Y estos 500 Salimos perdiendo todavía 100 pesos Así que todavía tenemos que seguirle jugando amigos No me la puedo creer que me haya soltado dos veces el bonus amigos Y casi casi seguiditas Para que vean que también Fíjense Cuando empezamos a jugar Estuvo dando premios Pero de casi casi puro premio pequeño Entonces como les comento Yo creo que si hubiera seguido en el video anterior Dándole De voladas se me hubiera ido todo el crédito Porque pues si llego a soltar este Fresitas Si llego a soltar fresitas o no Si ya me acordé Al último soltó una fresita Y hasta ahí terminé el video amigos Pero después de que soltó esa fresita Ya no jugué nada Me retiré Y luego volví Y le eché otra vez mil pesos Entonces ya de ahí Empezó a dar puro premio pequeño Puro premio pequeño Unos 7 pequeños Bueno tenemos 920 Pues vamos a continuar con esto amigos Vamos a tratar de sacar esa fresita de ahí Y pues a ver si nos la llega a dar Porque soltó dos veces el bonus Entonces Quizás se pueda poner un poquito complicada Lo bueno que las dos primeras veces Que jugamos en esta Nos fuimos con premio Aunque haya sido poco Mucho Lo importante es que a fin de cuentas Nos retiramos con premio Vamos a ver ahorita A ver si Pues si le sacamos un poquito más O de plano ya nos quita Los mil pesos que le echamos ya ahorita O de plano ya nos quita O de plano ya nos quita Nomás no quiere salir esa fresita Ahí está Ahí está amigos Nos llevamos el bonus de las fresitas también Mira nomás Nos llevamos dos veces el bonus Y juntamos las cinco fresitas Pues más bien la fresita que ya nos faltaba Hace rato creo que faltaba no sé si esta o esta Y la sacamos en un video el día de hoy Y ahorita ya sacamos esa Vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar Porque me quedan doscientos setenta pesos Y amigos se me hace que nomás me va a dar trescientos pesos Y era nomás trescientos Llegamos a ochocientos sesenta y ocho Y bueno pues ni modo Ahora lo que vamos a hacer Seguirle dando Y tratar de llevarnos algo de premio Ya logramos sacar las fresitas Pero no pudimos recuperar Ni siquiera lo que Lo que le metimos Entonces a ver si ahorita Con los premios que nos vaya dando A ver si podemos recuperarnos ¡Nos vemos! Nos sale ahí los 7 Ojalá nos toquen más premios De esos de los grandes amigos Casi no está soltando ahorita nada Pero Con un poquito de suerte y si nos los llevamos amigos Se nos está acabando el crédito No amigos ya de plano se nos fue todo el crédito Mira volvió a salir otra vez la campanita esa A ver si lo podemos doblar No ya no alcanzó a regresar ¿Qué hacemos? Pues vamos a darle Dos tiradas de 9 pesos Al puro Fruit Cocktail A ver si acaso llega a salir amigos En esta ya no salió Vamos a ver si en la otra tirada Y si no pues ya nos quitó todo Pues no amigos no quiso salir Ni modo pues esta vez O sea se completó Lo que queríamos Pero al final nomás no pudimos ganarle Y pues ni modo amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así ya saben dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos pues Si más que decir yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!